Música Yo fui con Criptro, clase de 1962, me tocó de destino un buque, un destructor, el Araúllar. Y bueno, me tocó ese destino y cuando, más o menos el 29 de mayo, zarpo la flota. Y ahí es lo que se formó la Operación Rosario, que era el acompañamiento a los buques de desembarco, el San Antonio principalmente, ¿no? Y mucho miedo, mucho temor, los desconocidos, de saber que podría no volver uno. Bueno, fue difícil, sí, para esa edad, acostumbrado a otra vida, ¿no? Escoltábamos también al general Belgrano. Entonces, hubo un ataque de un submarino, el Conqueror, inglés, que lanza tres torpedos, de los cuales dos impactan en el Belgrano y uno no alcanza a tocar, toca de refilón al bullear. Produce una avería a nuestro buque, al bullear, que se puede reparar en ese momento. Y bueno, continúa, pero participó mucho del rescate de las balsas, de algunas balsas del general Belgrano. Que no sean olvidados, directamente esas resumen, ¿no? Que no sean olvidados, como dijo mi compañera anterior, realmente son los héroes. Nosotros acá estamos, la podemos contar. Aparte era una situación social del país difícil, donde, por un lado, era medio loco, porque ya había mucho pelear contra una dictadura y al otro día convocar a una plaza y todos presentes. Lo cual no hay que confundir, era el apoyo a una dictadura, sino que era el apoyo a una necesidad que teníamos nosotros de recuperar esa ciudad. Porque siempre estuvo ese motivo presente en el pueblo, ¿no? Esto surgió con una guerra, pero siempre es todo el motivo.